¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video para el canal de Mujeres en la Pátina. Como ven ya estoy lista. Chicos, en este video me voy a dejar de ir. Es que lo saqué. Ok, primero para tener la pátina hay que tener una pátina para los recursos. ¿Por qué me estoy solicitando comer? ¿Me parece un poquito? No sé. ¿Cuál es lo que me voy a dar? Ok. Ahora vamos a hacer top, top, top. ¡Ah! Ahora vamos a hacer... Primero, el brazo primero es para ganar confianza. Levantamos los pies. Después de ir a algo así, como el fútbol. ¡Tres! 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 Ahora lo que van a hacer el siguiente es ponerlo frente a bajar. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¿Sabieron? Después se hace la rutina. Y ahora me van a ver el patinaje. Vamos a hacer una uve con los pies Y vamos a Estirar ¿Entendieron chicos? Uy, espera Vamos chicas Todavía no va a pasar un No, 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 no Y adiós ¡Ya estamos! Y aquí también lo he terminado para enseñarles mi vista de mi casa Es muy bonita yo vivo en el mundo por si quieren venir a visitarme soy de 21 Y no les cuesta llamarme ¡Adiós! 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 ¡Adiós!